Seguramente se han de acordar cómo se veían estas cavernas, estas cuevas inundadas antes de que metieran los pilotes y antes de que le pasaran encima a este lugar el mal llamado Tren Maya. Hay muchos videos que compartieron este colectivo de activistas de allá de Quintana Roo que han estado señalando el ecocidio. Yo quiero que vean el agua cómo está ahora. Esto era agua completamente cristalina, transparente, de una pureza que la hacía agua potable sin necesidad de tratarse con nada. Y muchas pruebas hizo estos videos, los grabó Guillermo de Cristi. No había necesidad ni siquiera de tratarlos con algo porque de hecho él hacía pruebas y el agua tenía esa calidad de agua potable. Además de que tapearon la entrada de esta cueva es la cueva Oppenheimer. Además de eso, observen ahora cómo está el agua. Estos no son montajes, pero el lerdo de la presidencia, el anélido de la presidencia, pues ya saben que se inventa sus cuentos y los atolizados le aplauden. Ya saben, los atolizados son adoctrinaditos vicariantes. Entonces ellos, aunque vean el muerto en la sala, dicen que no está muerto, que es más que ni hay sala. Vean la calidad del agua como es ahora. Y de hecho, les voy a dejar, son tres videos, este y otros dos. En el último, Guillermo de Cristi se acerca a uno de estos recubrimientos que tienen los pilotes, esas camisas de acero, donde dice López que tienen un recubrimiento especial para que no vaya a oxidarse y que no vaya a contaminar el acuífero, pues hace una prueba ahí en presencia de la cámara, lo graba, le pone un reactivo al agua. Son esos pilotes. Vean nada más lo que hicieron. Es que es terrible lo que hicieron. Y pues le muestra ahí, en vivo y en directo, le muestra al anélido de la presidencia que el agua, el agua está contaminada y está contaminada con hierro. Se está oxidando su porquería. Y eso que lo acaban de poner, ¿cómo irá a quedar después? Les dejo los videos, que quede constancia de que se ha estado documentando todo este cocidio. Alguien tiene que pagar por esto. De verdad, alguien tiene que pagar por esto en algún momento. No se pueden ir limpiecitos, no se pueden ir de rositas los que están cometiendo esta atrocidad. No puede ser. Este es el agua de la que se abastece toda la gente de Quintana Roo. Este es el agua de donde se saca para que llegue a tu casa, allá en Quintana Roo. Así es que ya sabes. Esto le hizo el asqueroso gobierno a esta cueva. Vean nada más. Qué vergüenza. Les dejo los videos. Estamos en la entrada de Oppenheimer, del sistema Tuntuyul. Y así es como el gobierno protege las cavernas. Tapió toda la entrada para evitar que pudiéramos accesar. Pero desde aquí les voy a mostrar toda la serie de perforaciones que ya están directamente en la caverna. Vean la calidad del agua. Todo pues producto de la perforación. Como está todo turbio. Aquí tenemos ya lo que vendría siendo posiblemente la perforación número 24. En la caverna nos seguimos avanzando hasta lo que era una una restricción que divide uno de los brazos de la caverna. Ahí se ve ya la luz llega a la superficie como se ya está muy vulnerada esta restricción normalmente habría una zona de agua muy prístina y aquí nos vamos a llegar hacia los pilotes señor presidente mira qué bueno somos para los montajes logramos meter un tubo de acero justamente aquí dentro de Oppenheimer aquí está el otro pilote aquí Otra perforación En el fondo ya tenemos alrededor de 18 Esto es un ecocidio, señor presidente No es ningún montaje de Loret Es un ecocidio y lo ha hecho su gobierno Y estaremos para señalarlo hoy y siempre Una muestra de agua que está justo junto al lote Para ver si es hierro Porque el señor presidente nos dijo que hay un recubrimiento Supuestamente tienen un recubrimiento los lotes Y entonces pues no va a haber ningún problema de hierro Claramente se ve ahí un color Pues característico De la corrección de hierro Pero vamos a hacer esto un poco más científico Yo sé que al señor presidente lo científico no le gusta Vamos a tomar una muestra De esta agua Y luego le vamos a poner un reactivo Estos reactivos Si se pone azul Quiere decir que tenemos presencia de hierro disuelta en el agua Vamos a ver si se pone azul Muestra de la botellita Es muy claro Que tenemos hierro Hierro que se está corroyendo de los pilotes Y fíjense el tiempo tan corto que tienen estos tubos de acero ya en el acuífero Y ya empieza poco a poco a disolverse No señor presidente Los tubos no tienen ningún recubrimiento para evitar la corrosión Le mintieron O usted sabe que le mintieron O realmente no sabe lo que ha causado usted dentro del acuífero maya Esto es hierro Enséñame tu mano Y si alguien tiene duda De que esto sea realmente hierro Pues aquí tenemos un manco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!